ya basta de cortando las venas buenos días buenos días a todos hoy primer día de la semana ya prácticamente lo que queda de mes de noviembre es prácticamente nada ya está se vendría haciendo la última semana antes de la semana de acción de gracias y pues estoy aquí temprano en la mañana son las 5 y 48 de la mañana casi a la ley de voy a ponerme de camino de entrar a la compañía y empezar mi día de trabajo pero antes decidí coger este videito y pues hacer un pequeño intro así que vamos a ver qué tenemos para hoy ok como pueden notar de la hora que era ya prácticamente son las 8 y media de la mañana el sol está bien brillante pero no por eso significa que esté bien caliente afuera sólo la temperatura está alrededor de los 45 grados a esta hora qué más quisiera yo que están en una playa tempranito en la mañana viendo como la marejada va cambiando gozando de la naturaleza del sonido de los pájaros en la mañana pero me tocó trabajar hoy aquí sigo estando en el área de new england por alguna razón bueno no debería decir ni por alguna razón es que ya saben cuál es la razón todo por el dichoso kobe night in la pandemia para algunos tal vez no haya sido ningún problema y salgan no hayan ido o hayan podido mudarse a un lugar mejor en mi caso todavía sigo sigo aquí y pues hay que seguir trabajando hay vires que pagar mientras tanto pues hay que seguir hacia adelante pero espero que ya prontito en la cosa cambie así que qué les puedo decir me cogí un poquito tarde son las 7 y 42 empecé a hacer amazon como eso de las 5 y 15 que era ahora que se supone que comenzará el bloque que escogí pero pues como siempre esto no es contando los problemas y los atrasos que uno se encuentre a la hora de entrar al huelja oa recoger las caja y lo que se tomen los demás que están al frente de uno si hay alguno nuevo pues toma un poquito de tiempo pero ya gracias a dios a esta hora a 7 y 43 que son ahora acabo de terminar mi última entrega y la verdad que me voy me tocó venir bastante lejito bastante lejito de de jolio que es donde yo recojo estoy en connerico esto casi es manchester prácticamente manchester con erico así que estoy como eso unos 40 45 minutos de donde yo vivo así que ahora me toca regresar de nuevo y voy a estar de camino hacia el área de chicopi que es donde vivo vamos a ver como encuentro por ahí la 91 en dirección a hacia hacia el sprint y espero que el tráfico esté bueno y ya estoy de camino por aquí por la 91 pasando a la salida 47 que vendría siendo la salida para ahí la para enfield ya casi llegando a la salida 48 la elm street esta es la que coge para enfield aquí donde está el mall el mini mall donde está el target los que son de aquí ya saben donde estoy hablando que está el wendy's más al frente también está el best buy está todo esto como la y mcdonald está todo junto y de aquí para adelante es donde comienza el cambio más adelante viene la salida 40 y 9 si no me equivoco y esta es la última salida antes de coger y entrar al estado de massachusetts la línea divisoria que divide en el field de massachusetts como pueden ver el tráfico está normalmente calmado a esta hora de la noche y ya gracias a dios estoy de camino a mi hogar qué bueno ando con una clase de seca porque no voy a traje ni una botella de agua para pues para tenerlo para por lo menos para estar hidratado haciendo esto de dos delivery uno tiene que hacer muchas paradas y tiene que caminar bastante muchas de las veces hay que dejar el carro bastante retirado de donde está la residencia o el hogar de la del costumen y pues no podemos no tenemos el permiso para entrar y estacionarnos o entrar al driveway de las personas o tenemos que estacionarnos en la orilla de la carretera donde se los haga más accesible y más seguro así que ando con una seca que digo yo que me hace falta una buena botella de agua tengo que esperar llegar a casa para poder hacer eso así que buenos días no sé si debería decir mojado día porque jejeje está lloviendo afuera pero no deja de ser un buen día adicional a eso esta semana es corta solamente se trabaja lunes martes y miércoles algunos tienen que trabajar jueves día antes de acción de gracias hasta las tres de la tarde ahora sí lo dije bien voy a compartir este vídeo esta mañana bueno debería decir anoche hoy es lunes domingo en la noche estaba leyendo algunos mensajes en el canal de youtube y les pido disculpas unapologizar, es ha sido un tiempo que no he leído tu mensaje y no es que no he olvidado de tu mensaje y no es que no he olvidado de ustedes, es solo que he estado pasando mucho y incluso he estado trabajando dos trabajos he estado trabajando en mi trabajo regular y he estado haciendo algo en el lado incluso si te muestro un buen rato, he intentado siempre traer un buen rato y no me gusta compartirlo con ustedes cuando estoy triste o cuando estoy mal Ya estamos a un día ¿Qué pasa a mí en la lengua hoy? Yo creo que me estoy saboreando el pavo antes de tiempo Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete Dale un like, sube ese dedito Y comparte este video ¿Qué más quisiera yo que estén en una playa? Gracias por ver el video